¿Quieres aprender a poner un contador a un formulario en Google Forms? Que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Y en este caso no vamos a entrar en cómo crear un formulario, únicamente vamos a entrar en la parte de cómo poner un contador. Si quieres aprender a crear un formulario, lo expliqué en otro videotutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas. Te recomiendo que le eches un vistazo, porque básicamente te enseñé cómo crear un formulario en detalle, cubriendo todos los aspectos. Dicho esto, como estamos viendo en mi pantalla, en este caso estoy compartiendo una pantalla de Google Chrome. Tengo creado, en este caso, un formulario que se llama Formulario de YouTube. Y bueno, lo rellené con mis datos, pues básicamente para que pusiese el nombre, email, explícame tus dudas, no sé qué, si te ha gustado el vídeo, te has suscrito o no. Por cierto, aprovecha a suscribirte y darte like, si al final del vídeo te sirve, por cierto. Y lo que tenemos que hacer para poner un contador, en este caso, pues es importante saber para qué tipo de formulario se utilizan los contadores. Normalmente se utiliza, por ejemplo, para formularios de preguntas, para exámenes, también para entrevistas de trabajo, etc. Suponiendo que el formulario que yo tengo ahora mismo aquí en pantalla, pues es para una entrevista de trabajo, imagínatelo, ¿vale? En este caso no es un examen ni nada por el estilo, una entrevista de trabajo muy fácil y sencilla. Lo que tenemos que hacer es irnos a los tres puntitos de arriba y darle a la parte de descargar complementos. Aquí vamos a buscar un complemento que se llame Aimify y por eso vamos a poner directamente Time, así, ¿vale? Vamos a poner Time y veremos diferentes opciones. Veremos desde, por ejemplo, un temporizador y supervisión automática. Bueno, veremos también uno para que se abra el formulario en una fecha concreta. Hay diferentes formularios, en este caso diferentes complementos para los formularios. Y vamos a utilizar este aquí, temporizador y supervisor, que es el de Quilco, ¿vale? Entonces vamos a darle directamente a instalar, vamos a continuar, dice para iniciar, tal, 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 tal. Debemos dar permiso, vamos a darle a continuar, vamos a registrarnos con nuestra cuenta de Google, vamos a permitir, en este caso, el acceso, vamos a darle a continuar y ya se ha instalado correctamente. Entonces ya nos aparece, ¿vale? Entonces vamos a darle a configuración adicional, no, hecho, venga, pues ya está. Vamos a darle para atrás, en este caso no lo vamos a desinstalar, ¿vale? Esto es importante. Y ahora vamos al formulario de YouTube, este de aquí, y vamos a darle a la parte de complementos que acabamos de instalar. Como veis nos aparece el de temporizador y supervisión de Artificial Intelligence con ChatGPT Quilco. Entonces aquí vamos a darle a configurar, ¿vale? Y vamos a elegir lo siguiente. Nos aparece aquí a la derecha las siguientes opciones. Primero tenemos que habilitar Quilco, vamos a darle a Enable, esto está en inglés, pero sigue los pasos en detalle y si tienes alguna duda, pues déjala en los comentarios en este vídeo para que lo resolvamos todos juntos. Bueno, una vez le hemos dado a Enable, vamos a darle a Go to Quilco, nos vamos a abrir, en este caso, en una nueva pestaña, pues la plataforma de Quilco, vamos a darle que aceptamos los términos y condiciones y este enlace está listo, ¿vale? Vamos a ver paso por paso qué es lo que estamos haciendo. En este caso, este enlace, si por ejemplo nosotros lo compartimos, vamos a darle a Copiar y a Pegar en una nueva pestaña, va a estar asociado al formulario que nosotros acabamos de hacer, de Resolución de Dudas de YouTube. Vale, si nosotros le pasamos el link a una persona y lo pega, por ejemplo, en su buscador, le aparecerá la invitación para entrar al formulario de Resolución de Dudas, que es el que acabamos de ver, y tendrán que añadir el link, en este caso, de email, Gmail o lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que darle acceso a ese link email. Nosotros aquí en Cambiar Ajustes podremos cambiar, pues, la duración de la prueba, podemos poner, por ejemplo, 5 minutos, ¿vale? ¿A qué hora? Bueno, pues, a cualquier hora que puedan acceder. Elija la fecha límite de envío sin fecha límite, podemos poner una fecha si nosotros queremos, y podemos poner aquí, básicamente, que sea restringido o público. Por ejemplo, si es público, dice, los encuestados pueden autoregistrarse a través de un enlace de formulario, ¿vale? Permitir el registro solo una vez, eso ya lo hemos dicho que no lo queremos así, y permitir registrarse una sola vez con la misma dirección de correo electrónico. Bueno, en este caso, si, por ejemplo, van a hacer una entrevista, pues, tiene sentido. Y si van a hacer, por ejemplo, permitir el registro para una vez con el dominio específico, también. Entonces, aquí, por ejemplo, tú puedes poner que solo se registre la gente que tiene el dominio de la universidad, o el dominio, pues, de Gmail, o el dominio de Hotmail, que a ti te apetezca, ¿vale? Eso ya en función de lo que a ti te guste. Y, bueno, pues, esas son las configuraciones, básicamente, predeterminadas. Entonces, tú lo guardas así, le das a Ajustes, y una vez le has dado, tú, por ejemplo, vas a rellenar aquí con tus datos. Vas a poner el email address, vas a poner tu email, le das a confirmar, y dice, te hemos enviado aquí a tu email para que lo verifiques. Vamos al email. La persona ya le llegará el link para acceder al email, y puedes abrirlo. En este caso, cuando lo abra, la persona que va a hacer el examen, que, como veis, bueno, pues no es un examen, pero hemos seleccionado cinco minutos, ese es mi email, le damos a empezar. A veces has accedido, como veis, pues, tienes hasta cinco minutos para rellenar, en este caso, el formulario que estás viendo, que no sé por qué se me ha quedado en gris. Pero bueno, que tienes cinco minutos para rellenar el formulario. Esto me pasa por... Ah, mira, ahí ahora está. Me pasa por seleccionar. Pero bueno, que tienes cinco minutos para resolverlo. Aquí tienes la barra de progreso del tiempo, y una vez pasan esos cinco minutos, el formulario se da por cerrado. En este caso, lo voy a cerrar, ¿vale? O bueno, voy a responder una cosa, como por ejemplo, en su nombre voy a poner, suscríbete, y en email voy a poner, dale like, y explícame tus dudas, hola, ¿qué hace? ¿Vale? Vamos a poner así, vamos a darle a enviar, vale, este también, voy a darle que me he suscrito al canal, vamos a darle a enviar ahora, y bueno, ya está respondido. Entonces, una vez se ha respondido, evidentemente, antes de tiempo, antes de que acabe el tiempo, en el panel de Quilgo, si nosotros lo actualizamos, por ejemplo, vamos a ver que se ha terminado a tiempo el examen, o el examen o el formulario, en este caso, confianza moderada, cuando se ha terminado, y aquí puedes visitar el informe, ¿vale? Aquí pone cuánto tiempo ha durado, etcétera. Si tú, por ejemplo, quieres imprimir esto, bueno, pues lo puedes imprimir, pero básicamente son datos muy básicos. Si tú luego, por ejemplo, quieres ver las respuestas, te vas al formulario de YouTube, y puedes ver las respuestas que te han dado, que en este caso, la respuesta es mía, y bueno, pues aquí encuentras, básicamente, las respuestas de la persona en cuestión. De esta manera, hemos aprendido a poner un temporizador a nuestros formularios de Google Form, es muy básico, muy fácil y muy útil. Mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Qué hay ahí!